Deportes en 60 segundos. Bien, regresamos Deportes en 60 segundos a Dan Soriano y un servidor Luis Rosario, como le gusta a Josecito. Miren, señores, sorpresivamente, cuando digo sorpresivamente, es que nadie se estaba esperando, o por lo menos yo, que un jugador luego de tener una buena temporada, de la nada, diga que se va a retirar. Bueno, pues este es el caso del receptor tres veces ganador de la Serie Mundial con el equipo de los gigantes de San Francisco, Buster Posey. Señores, Buster Posey, Buster Posey anuncia su retiro de la Grandes Ligas luego de batear por encima de 300, dar 12 cuadrangulares y remolcar 56 vueltas. No jugó en el año 2020 por el tema que todos sabemos y este año fue de gran ayuda en la post temporada, este año 2021 fue de gran ayuda en la post temporada para el equipo de los gigantes. Recordar que los gigantes de San Francisco fue el equipo que tuvo el mejor récord de la Liga Nacional este año y Buster Posey tuvo que ver mucho con ese título. Es el caretas, el receptor, quien controla el juego y definitivamente, señores, a mí en lo personal me sorprende el retiro de Buster Posey. A mí por igual me sorprende el retiro de Posey, estamos hablando de un señor que tuvo 12 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Lamentablemente no tiene números para el Salón de la Fama, lamentablemente. Mira, es como dices, hay que ver cómo se comportan los votantes. No tiene, no tiene. Para 302, 158 honrones, 729 remolcadas, 1500 indiscutibles, pero lamentablemente se quedaría afuera a no ser que reciba en el tiempo una consideración por parte del Comité de Veteranos. No, Adam, es que no tiene número, Adam. No, no lo tiene, pero han habido peloteros que en parte no han tenido números ahí en el Salón de la Fama. ¿Cómo cuáles? Othie Smith, por ejemplo. Un Othie Smith. Que para mí Othie Smith no debería estar en el Salón de la Fama. Más por la credencial defensiva que por otra cosa. Sí, pero él no tiene ningún número. Tres honrones, 50 remolcadas, su mejor temporada. Pero continúa con Buster Posey. Mira, Buster Posey tuvo este año probablemente una de las mejores temporadas de su carrera. La tercera, digamos que la cuarta mejor temporada. Sí, claro. Porque en la temporada del 2012, que fue cuando ganó con... Jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2002. Sí, ganó, mira, batió 336, 24 honrones, 103 remolcadas. Luego, en el 2014, que gana otra vez con los gigantes. Sí. 22 honrones, 89 remolcadas, batió para 311. Un OVPOY de 364. Un slogan de 490 para un OPS de 854. Eso es así. Entonces, la tercera mejor temporada fue en el 2015, con 19 honrones, 95 remolcadas, 318 de promedio. Entonces, la cuarta mejor es esta última, 2021, que fue a los Juegos de Estrellas, 18 honrones, 56 remolcadas, batiando para 304. Adam, mira. Un OVP de 390 y un OPS de 499 para un... Un slogan de 499, perdón, para un OPS de 889. Mira, Adam, él dijo que ya como que por fin va a descansar, como que, uh, qué alivio, que se va a retirar. Parece que él tenía ganas de retirarse. Parece que él ya lo ansiaba de retirarse. Y, de verdad, yo hubiese jugado una temporada más, pero no todos tienen el mismo pensar. Hablamos del caso de David Ortiz, que cuando se retiró, dio más de 30 cuadrangulares y remolcó más de 100. Más de 40. Ajá, más de 40 cuadrangulares. Remolcó más de 100 y decidió retirarse. Así que Buster Posey, al parecer, ya está cansado. Mira, él tenía una acción en su contrato con los gigantes de 22 millones y la declinó. Por ende, esto motiva a que él anunciara su retiro. Además de que las lesiones lo han estado afectando y más jugando una posición tan difícil como lo es la receptoría. Porque acuérdate que durante el choque que él tuvo con un jugador, no recuerdo de qué equipo. Sí, sí, es cierto. Que eso ocasionó que se lesionara y perdiera una gran parte de la temporada en ese entonces, fue que se hizo la regla de Buster Posey. Que los jugadores no pueden bloquear el home. Tienen que, de alguna forma, tratar de anticiparse al bateador para tratar de sorprenderlo y hacerlo bajo. Eso es así. Miren, ya para despedir. Buster Posey ganó el novato del año de la Liga Nacional en el 2010. Fue siete veces All-Star 2012, 2013, 2015, 2018 y 2021. Fue jugador más valioso de la Liga Nacional, como dije anteriormente, en el año 2012. Fue cuatro veces ganador de bate de plata 2012, 2014, 2015 y 2017. Ganó dos veces al Premio Defensivo del Año en el año 2015 y en el 2016. Ganó el premio Henaro, quien es el premio del mejor bateador de la Liga. Lo ganó en el 2012. Fue dos veces jugador regreso del año de la Liga Nacional, dígase 2012. Y en el año 2021, fue regreso del año de la Liga Nacional, fue campeón de bateo en el año 2012 en la Liga Nacional. Y fue tres veces campeón de Serie Mundial 2010, 2012 y 2014 con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Lamentablemente, todo eso que mencioné anteriormente, no se machea con unos números poderosos para poder ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Un peloterazo. Un peloterazo. Pero, lamentablemente, no llegará a Cooperstown. Pausa y regresamos. Deportes en 60 segundos. María Rosario Agency. Tenemos seguros de casa, carro, vida, negocios y de renta. También tenemos los servicios de inmigración, notarización, traducción de documentos, envío de divisas por Vigo by Western Union y RIA y cambio de cheques. Estamos ubicados en 95N, Wyoming State, Atleto, Pennsylvania, con el código postal 18201. Pueden comunicarse al teléfono 570-751-1248. Allstate, María Rosario Agency. Deportes en 60 segundos.